¿Qué tal? Ahora tenemos un tema bien divertido y sencillo, como lo interpretan los hechiceros de Linares. El tema se llama La Cabrona. Aquí en el saxofón alto está en el tono de La Mayor, que para el acordeón y el bajo sexto, o los teclados, sería Do Mayor. En el saxofón alto tenemos tres sostenidos dentro de la escala. Fa sostenido, Do sostenido y Sol sostenido. Y la escala suena de la siguiente manera. Esa es la escala y el tema en sí es bien sencillo. Son pequeñas secciones que se tocan dos veces. Muchas de las veces la segunda vez, la segunda vuelta, es una variación de la primera, nada más. Tal vez diferentes notas, pero rítmicamente son muy similares. Y pues vamos a aprendernos de esa manera. Primero la voy a tocar una vez, cada sección. Y luego ya te digo cómo va, cuáles son las notas que utilizo. Al final de cada sección, la tocamos, la repasamos lentamente. Y ya al final de toda, ya que tengamos todas las piezas, todas las secciones, la pegamos para repasarla en contexto. La primera sección es... Así de sencillo. Otra vez para que lo escuches. Esa es la sección A. Las notas son... Entonces la primera vuelta es simplemente... Esa es la primera vuelta. Si, 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 la, sol, la, si, 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 la, sol, fa, mi. Y la segunda vuelta es... Si, si, do, si, la, sol, la, si, 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 la, sol, fa, mi. Y ya en contexto las dos pequeñas partecitas de la sección A son... Otra vez. Y luego ya viene la... La parte B del tema. Y la primera sección de la parte B es... Es sol sostenido al final. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y la segunda partecita de la sección B es... Rítmicamente es lo mismo que la primera parte. Pero ahora tenemos diferentes notas. En la primera parte es... Re, 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 do, si, do, 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 si, do, re, 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 do, si, la, sol. Y para la segunda parte tenemos... Si, 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 la, sol, la, 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 sol, la, 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 la Entonces ahora ya la parte B completa, las dos partecitas juntas son. Esa es la parte B. La sección C ahora la tenemos. Para empezar. Mi, 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 fa, sol, la, 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 sol, la, si, 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 la, sol, fa, mi. Otra vez. Mi, 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 fa, sol, la, 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 sol, la, si, 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 la, sol, fa, mi. Mi, 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 fa, mi, 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 fa, sol, la, 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 sol, la, si, 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 la, sol, fa, mi. y para terminar esta sección C tenemos rítmicamente es exactamente lo mismo y las notas también son iguales nada más que en la octava alta ahora sí con la llave de octava entonces las notas son otra vez mi, 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 fa, sol, la, 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 sol, la, si, 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 la, sol, fa, mi al principio es sin la llave de octava y ya la segunda vez es con la llave de octava y ya después de esa sección C entramos a tocar otra vez la sección A antes de que entre ya el coro y la sección A hay que recordar que es y ya después de esto entra otra vez la perdón, entra ya por primera vez la la voz, el coro y entra otra vez la sección A y entra otra vez la sección A y entra otra vez el coro eso yo ya lo sabía que era lo que yo quería y ya después de ese segundo coro la segunda vez después de la sección A regresamos otra vez hasta el principio del tema entonces eso sería una vuelta completa vamos a repasarlo ahora sí ya que tenemos todas las piezas desde el principio del tema una vuelta completa y luego vemos cómo regresa otra vez al principio aquí va desde el comienzo del tema la sección A 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 Que era lo que yo quería Que era lo que yo quería Que era lo que yo quería Secciona otra vez En el árbol de mi casa Y otra vez estamos hasta el principio del tema Que era lo que yo quería Secciona otra vez Coro nuevamente Y luego aquí ya viene el final Y ese es todo el final Este es uno de esos temas que se pueden repetir Muchísimas veces Así que el final Pues ya simplemente viene Hasta que se cansen de tocarla Y ya tocan después del coro Esto Durante La parte de los versos y el coro Se toca la sección A Y luego es Versos, coro Sección A, versos, coro Y ya después de ese segundo coro O nos regresamos Hasta el principio del tema O ya la terminamos Y el final otra vez Las notas son Sol, la, si Do, 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 do Mi, la Perdón En total son Seis, do, 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 do Mi, la Y esa es toda la melodía Un tema bien divertido Y no tan difícil Hay que seguir Cada una de las secciones así como van Y pues aquí tienes todo el mapa Todas las herramientas para aprendértelo Mucha suerte y aquí estamos a la orden para cualquier otro Saludos y buenas tardes